Camarero, chinchón para todos. ¿Y atreves todavía a ponerte delante de mí? ¡Quítate de mi vista, cabrón! ¡Cuidado, tío! ¡Arturo, por favor, contente! ¡Vete de aquí, cariño! ¡Mi padre no sabe lo que hace! ¡Este se viente con Arturo! Pero, ¿a qué viene? ¡Sujetarle, sujetarle! ¡Déjale, roca, por eso es un mierda! ¡Vuélta a ver, Juan! ¡Vuélta a ver! Pero, hombre Galvanes, ¿a qué viene este recibimiento? Yo vengo con buenas noticias. Mañana hay trabajo para todos vosotros. Podéis trabajar en una película. ¿En una película? Han llegado unos cineastas de Madrid para tomar unas escenas. Y para mañana han convocado a los que quieran salir con muestras. ¿Cobrando? ¿Cobrando? ¿Y eso a qué hora termina? Cuando se va la luz del día, me parece. Nosotros tenemos función a las siete. Bueno, pero si os retrasaréis, yo podría dar película. Para vosotros, económicamente, es mejor lo de los cineastas. ¡Solid! ¡Solid! ¿Qué pasa? ¿Cree que les estoy enredando? Sí, exactamente. Es un creer. Por favor, don Arturo. Yo esos días los doy por perdidos. Yo creo que discusiones aparte deberíamos hacer caso al heredero de los hermanos Lumia. ¿Se puede saber de qué están hablando? No, señor. ¿Nos metemos nosotros en sus cosas? Sí, señor. Sí que se meten. Hablaban de quitarnos el pan. ¿Quitarles el pan? Déjalo, doña Julia. No ve que están borrachos. A mí no me llaman borracho ni mi padre. A los de aquí no nos quita el pan ningún forastero. Lo que los mozos quieren decirles es que en la película no trabaja nadie que no sea del pueblo. O se largan ustedes o se va a armar una buena. Mi consejo, y mire que se lo digo sin bitum perio, es que se manchicha. ¡Cómicos! ¡Que se van a ver las navajas! Nosotros solo nos iremos si la autoridad... ¿Qué estás hablando de la autoridad? Es este, el tío Práceres. Ah, es usted. Sí, señor. Yo soy el alcalde. Por eso le digo que no tienen ustedes derecho a quitarnos el pan de la boca.